Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Bartlett Arborist Supply. Hoy en este video vamos a hablar sobre otro ascendedor de pie que tenemos aquí con nosotros en la tienda que es producido por Edelred y en inglés le dicen el Foot Cruiser. Es fácil de utilizar y este es un poco diferente a los demás en la forma de que tiene aquí esta parte verde para capturar la soga adentro en lugar. Entonces aquí si quiero capturar la soga para que no se salga para afuera, lo que voy a hacer aquí, voy a mover para cara abajo y aquí dice que ya está, tiene un candado para que me diga que ya está en lugar y no se va a salir. Entonces ahorita si le hago así, ese pedazo de plástico nos ayuda allí para que no se salga la soga. Y si a usted le gusta tener ese acceso para desconectar fácil aquí está el método de aquí y para afuera. Entonces este ha sido el ascendedor de pie producido por Edelred, de nuevo el Foot Cruiser. Gracias por visitarnos. Visítenos en Bartlettman.com o nos puede buscar a través de Google Bartlett Arborist Supply. Gracias. Gracias.